¿Qué tanta acción puedes soportar al ver una película? Eso es la pregunta que te haces al ver Mad Max Fury Road. ¡Vamos! Creo que es algo que en particular en fotografía se ve muy bien. No sé qué tanto funciona en película porque la verdad, las películas anteriores la verdad me aburrían un poco. Pero había cierto grupo de gente que en realidad lo consideraban como que un clásico de culto. Y le veía un cierto amor, algo con lo que nunca me he caracterizado con esta saga en particular. Pero debo decir que esta nueva película de Mad Max en realidad me hace querer ver más las anteriores películas. Esto es porque realmente te engancha. O sea, tiene tanta acción esta película que realmente no te puedes escapar a lo que es. Y no solo creo que es acción, es la parte que más llama a la película y en un momento diré por qué. Pero creo que es una película que en realidad es resaltable. No iba con muchas ganas de irla a ver al cine. Pero sin embargo creo que sí me llevé una grata sorpresa al salir de la sala. Creo que la película visualmente es increíble. O sea, no solamente por el uso de efectos. Porque realmente es lo mejor de la película. Los efectos son muy prácticos. Y es muy poco lo que es... Está haciendo calor aquí. Es un cuarto encerrado y está haciendo calor. Creo que esta película de Mad Max en particular cierra por fin lo que es el aspecto de este tipo de películas postapocalípticas que inició precisamente Mad Max. Se vuelve a reafirmar como el principal dentro de este mismo género que él mismo creó. Porque realmente si las anteriores películas tenían una fotografía muy bien hecha, esta se la lleva de calle. O sea, es realmente impresionante lo que intentaron hacer con la cámara, con los colores, con la dirección. Realmente es notable. Cada imagen de la película resalta. Es una fotografía muy, muy bien dirigida la que tiene esta película. Aún así tiene una que otra cosita que no me convence mucho en cuanto a cómo se ve. Sobre todo al inicio de la película. Que hay unas partes como que están aceleradas en cuanto a una cámara rápida muy extraña. Esto no se repite, de hecho, más adelante en la película. Pero al inicio de la misma pasa demasiado. Lo cual sí pensé... Bueno, es como que un efecto que no creo que envejezca muy bien. Pero a comparación del resto de la película, la verdad, se le queda corto este pequeño efecto. Porque es muy, muy visual. Es una película que constantemente, como lo mencioné, está en una acción. Una acción que no para. Lo cual no sé si es precisamente bueno. Porque yo creo que nunca había visto una película con tanta acción en mi vida. Es más, no había visto una película que tratara... Que la acción fuera como que el 90% de la película y solo dejara como un 10%. Creo que la película, de hecho, necesitó un poco más de tomarse su tiempo. Porque realmente está muy acelerada. Está tan acelerada, pero al mismo tiempo es una aceleración bien hecha. Por lo que lo disfrutas. Pero no porque esté mal hecha... Digo, no porque esté bien hecha quiere decir que no canse. Porque esta acción continua realmente no me deja descansar. Es como que quisiera que en algún momento se parara solo por unos segundos para establecer más a los personajes. Que, por cierto, los personajes también están muy bien trabajados. Bueno, no he dicho nada sobre el setting de la película. Y la verdad es muy sencillo. No se dice exactamente cuándo, pero después de ciertos años hay como que una guerra... No, hay una guerra creo que por la comida, por el agua, por diversas cosas que hacen que haya una extinción, digamos, de la humanidad. Y muchos años después están estas personas que están sobreviviendo de manera, pues, como muy salvaje, ¿no? O sea, con conocimientos, un poco con los conocimientos antiguos en especial para los vehículos y cosas mecánicas. Pero aún así muy arcaico. Y pues empiezan a salir obviamente cosas de la población que suele pasar cuando se reduce a este escenario. Lo cual básicamente es una lucha por el poder y uno de los puntos principales de la película, ¿no? El hecho de que hay muy pocas mujeres en el mundo y hay ciertos señores que las poseen, ¿no? Entonces la trama es que una conglomeración de estas mujeres se aparte y quiere escapar de lo que es su esclavismo. Y las persiguen estos señores que quieren apoderarse de ellas, ¿no? Realmente creo que el diálogo de la película es muy bueno. No hay tanto, pero lo que hay está hecho de una manera, digamos, sin quererte dar demasiadas vueltas. Sin querer hacer que pienses, digamos, o sin querer ser pretencioso sobre todo. Porque usualmente estas películas posapocalípticas suelen ser pretenciosas o te lanzan el mensaje en la cara. Esta película no, se centra más en lo que hace bien, que es la acción, y en desarrollar personajes sencillos pero muy bien hechos. Y si Mad Max está bien hecho, que es el... Mad Max no recuerdo el nombre del actor, pero es el mismo actor que interpretó a Bane en la película de Batman. En la última película de Batman. Bueno, en esta ocasión creo que en realidad los que se llevan la película son los personajes femeninos. En especial el personaje femenino principal, que de nuevo soy muy malo con los nombres, no recuerdo siempre quién es el nombre de los personajes principales. Pero la mujer que es la protagonista de esta película en realidad es muy, muy peculiar. O sea, se te graba fácilmente lo que hace, te empatizas con ella de una manera muy veloz. Y tiene características demasiado interesantes que en algún punto quisieras ver un poco más de historia. Lo cual la película no hace porque se entretiene demasiado en la acción, la cual de nuevo, es muy buena, es muy pesada, pero al mismo tiempo cansa un poco. Y no por mala, sino por el hecho de que sea tan... de que sea tan constante y que no haya un momento para descansar. Y hablando de la duración, creo que dos horas son mucho para la película. Por la misma razón que he mencionado durante toda la reseña, el hecho de que se repita tanto las escenas de acción y que sean tan constantes. Pero yo creo que sobre todo por el... no quiero decir ningún spoiler de la película, pero muy cerca del final pasa un evento el cual tú ya piensas que se va a acabar la película. Y por alguna razón tienen que volver a un punto que ya habían pasado los personajes. Y yo creo que eso es cuando la película se viene totalmente abajo. Y de nuevo, no porque esté mal hecho, sino porque pasaste más de dos tercios de la película como que haciendo este build. Es decir, haciendo este... este gran fenómeno que va a pasar al final, como... y fuera del fenómeno al final, todo el tiempo estamos yendo en una línea recta. Es una persecución derecha, o sea, simplemente estás en una línea siguiendo a los personajes. Aquí están los personajes principales y aquí están los que los están persiguiendo. Así es toda la película. Entonces cuando al final de la película haces esto, en realidad se siente muy extraño. Es como que ya quisieras que se hubiera acabado y no de nuevo. No porque sea mala, sino que simplemente es cansado. Es cansado para el público tener tanto. Pero bueno, en general es una película que recomiendo bastante. Es una película muy disfrutable. Que visualmente, repito, es demasiada característica. Es como un cómic, básicamente. Ni siquiera parece una fotografía, digamos... Obviamente no está basado en un setting real, ¿no? Pero la fantasía que hay en esta película. Es decir, cada que ves a uno de estos personajes que están todos blancos. O en especial la parte cuando está un guitarrista que está encima de un vehículo gigante. El cual están avanzando. Tiene partes tan exageradas que parecen directas de las páginas de un cómic. Y yo creo que eso lo hace muy disfrutable si te gusta mucho lo que es lo visual. Pero de nuevo, es un poco cansada. En particular por la excesiva acción. Y al mismo tiempo por el hecho de... Que realmente dura demasiado la película. Fácilmente pudieron haberla cortado un poco. Sin embargo, repito que esta película yo creo que va a ser uno de los estandartes. De lo que son las películas de acción de aquí para el futuro. Y realmente creo que hay demasiadas cosas que analizar de la película. Porque hace tantas cosas bien. En especial en escenas de acción. En escenas de fotografía, en composición. Que yo creo que realmente tienes que pararte mucho tiempo. Y estarlo analizando. Y con el tiempo yo creo que me va a gustar más. Es decir, si quisiera verlo un poco más. Para tener una opinión más completa. Porque en realidad fue tanto lo que recibió mi cerebro. Que yo creo que necesitan mínimo unas 5 pasadas más. Para saber que tanto hicieron bien. Y bueno, eso fue Mad Max Fury Road. Realmente espero estar haciendo más recién de películas. Lo cual se me facilita un poco el hecho de ir a verlas. Y decirles que opino con este nuevo formato de lo que son los videoblogs. No quiero dar lo que son calificaciones. Porque ya saben que no me gusta como que calificar una escena. Y decir, sabes que esto es de buena en la película. Pero si te puedo decir del 1 al 5 que tanto me gustan las películas. Lo cual quiero que lo tengan muy en cuenta. Y esta película del 1 al 5 me gustó 4.5. O sea, realmente fue una sorpresa muy grata. Pero al mismo tiempo creo que me cansó verla en el cine. Y no la volvería a ver en el cine como tal. Sin embargo, si la rentaría. Si la volvería a ver en la tele. Simplemente por el hecho de analizarla. Porque por lo menos visualmente es bellísimo. Y es algo que a mí me agrada bastante lo visual. Y también tiene muy buenos personajes femeninos. Creo que trata... Tiene un diálogo muy inteligente. No lo mencioné. Pero yo creo que el diálogo que a mí me gustó de toda la película. Es una parte donde el personaje principal le pregunta a Mad Max. Le dice, ¿pero qué pasa si no vuelves? Y Mad Max solo pregunta, pues se van. Creo que es un diálogo demasiado bien hecho. En especial en una película que no tiene romance. Lo cual es muy extraño. Y al mismo tiempo es muy retador. Es una película que tiene demasiados retos. Demasiadas cosas interesantes. Y muy digna de análisis sobre todo. Entonces, si la quieren ir a ver. Sin duda alguna se la recomiendo. No se olviden de poner sus comentarios. Para saber qué tanto les gustó a ustedes esta película. O si ya vieron las anteriores películas de Mad Max. Y qué opinan de las anteriores comparado con esta. Realmente mi opinión es la de alguien que no está muy familiarizado con la saga. Pero sí la aprecia. Sobre todo por su contenido visual y cultural. Entonces, bueno. Nos vemos hasta la siguiente reseña. Hasta la siguiente reseña.